Todos los procesos de compras y contrataciones están regidos por normas y principios con el objetivo de contribuir al libre acceso público. Para regular cada uno de estos procesos de compras es necesario conocer sobre estos principios básicos. Principios de eficiencia. Procura seleccionar la mejor oferta que convenga en la satisfacción del interés y con el fin que fue solicitado. Principios de igualdad. Procura la igualdad de participación generando así la libre competencia. Principio de transparencia y publicidad. Donde cada uno de los procesos de compras se vean realizados en un contexto de transparencia basado en la difusión y publicidad de cada uno de estos procesos. Principios de economía y flexibilidad. Procura que la selección evaluada como la mejor propuesta sea la mejor que convenga tanto técnica como económicamente y que genere una mejor economía en la ejecución de la misma. Principios de equidad. Donde los derechos y obligaciones de las partes se vean respetadas en equivalencia de honestidad y justicia. Si quieres conocer más sobre la ley de compras y cómo son ejecutados nuestros procesos de compras. Accesa a nuestra página de transparencia en el link que aparece en pantalla. Entérate, consulta y participa. ITLA es transparente.